Universidad de Oriente, Núcleo de Sucre, Escuela de Humanidades y Educación, Departamento de Currículo y Administración Educativa, Manicuare, Paraíso Tropical. Este video fue diseñado por los bachilleros Cedeño Maríanes, Martínez Normari, Sánchez María, bajo el asesoramiento de la profesora Yuraima Hidrogo. Dirigido este video al público en general, bajo un formato de Movie Maker, y para su reproducción se necesitará de un computador con Windows 2007. Manicuare es un pueblo que está ubicado al sureste de la península de Araya del estado Sucre, en el Golfo de Cariaco. Actualmente cuenta con una población de 5.000 habitantes aproximadamente. Este pueblo fue fundado en 1680. Su entorno ambiental se caracteriza por una vegetación serófila de cardones, tunas, jugíes propias de zonas secas tropicales, pudiéndose también observar siembras de sábolas y árboles frutales como el mango, el tamarindo, la guayaba, el coco, entre otros. Manicuare presenta a sus alrededores, posee bellezas naturales que le brinda a sus habitantes y visitantes la oportunidad de disfrutar de su paisaje. Cuenta con alargadas calles, las dos calles del pueblo. También cuenta con una iglesia ubicada en el centro del pueblo, la iglesia de Manicuare, igualmente con diversas posadas que van a albergar a los diferentes turistas que lleguen a visitarlo. También cuenta en el centro del pueblo de Manicuare, con una plaza muy colorida a sus alrededores. También cuenta con el bulevar de Manicuare, donde se puede observar los atardeceres y los amaneceres en esa hermosa bahía. También tenemos infocentros. Tenemos un museo, el museo llamado Museo Manicuare, donde se exhiben galerías o piezas de artesanías, artesanías hechas con arcillas blancas, rojas, amarillas, moradas. También se cuenta con una galería de fotos, donde se exhiben los primeros fundadores del pueblo, entre otros paisajes. También es de Manicuare, cuenta con hermosísimas playas, como la playa de Manicuare, la playa La Chiva, la playa La Angoleta, la playa El Morrito, con hermosos paisajes para disfrutar. Entre sus actividades económicas, Manicuare cuenta con variedades de personas que se dedican a la pesca, la principal actividad económica del pueblo. También cuenta con artesanías, las artesanías de Manicuare, la más popular es la llamada artesanía indígena y la cerámica de Manicuaroide, realizado por los artesanos de la zona. Igualmente se encuentra ubicada cerca del museo, está la casa del poeta cruzando a la costa, casa donde vivió y murió posteriormente. Manicuare es un paraíso tropical. Vengan y disfruten.